Bueno, gracias gente por quedarse a hacer un aguarte, a la chica del aguarte, a la invitada digital, y a todas las más ganas por hacer escenario. ¿Les puede dar un poquito de retorno de la voz? Una, 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 una. El último tema que vamos a lograr se llama... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!